CEDE 24 NOTICIAS Estas protestas también se llevaron a cabo en diferentes puntos fuera de la capital de Costa Rica. Y para ampliar sobre este tema, vamos a recibir vía Skype desde Costa Rica a Yuri Fallas, ella es reportera del medio PZ Actual. Bienvenida, Yuri. Gracias, don Gustavo. Efectivamente, como usted lo dice, pues el día de ayer dio inicio esta huelga que se convocó a nivel nacional. Y bueno, el cantón de Esperceledón no ha sido la excepción. Bastantes personas se han hecho presentes a la manifestación, tanto el día de ayer como el día de hoy, que se ha mantenido inclusive hasta horas de la tarde. ¿Manifestaciones en qué instituciones o en qué sitios, Yuri? Principalmente se trata de docentes del Ministerio de Educación Pública, sin embargo, también han sido apoyados por trabajadores de acueductos y alcantarillados y del Instituto Costarricense de Electricidad, así mismo por estudiantes, por ejemplo, de la Universidad Pública, la Universidad Nacional, que se ubica acá en Pérez Celedón, en Barrio Sinaí. Fíjate, Yuri, vamos a escuchar a la abogada de Lanet, que está rechazando en estos momentos la posición de la Casa Presidencial del presidente Carlos Alvarado en Costa Rica, que ha decidido declarar esta huelga ilegal. Vamos a escuchar entonces a la abogada de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, que está rechazando esto. Pero quédate con nosotros para continuar con tu reporte. Efectivamente, el gobierno no tiene potestad jurídica para detectar de previo una ilegalidad o una legalidad de un movimiento de huelga. Primero estamos ante un derecho fundamental que justamente estamos ejerciendo como agremiados a un sindicato y que un derecho fundamental como la huelga no debe ser coercionado como ha sido o estamos haciendo en este momento. Porque lo que el gobierno está haciendo es amenazando a clase trabajadora para que, por medio del temor, desistan de él o no apoyen el movimiento de huelga. Para que una huelga sea declarada ilegal debe ser por medio de un proceso judicial ante un tribunal de trabajo que, previo a un estudio, pueda determinar si el movimiento es o no es ilegal. Este procedimiento tendrá sus fases que no puede ser declarado o no va a ser declarado en un día o en una semana. El cual es un proceso que tiene una calificación, que tiene una sentencia en primera instancia y que tendrá una en segunda instancia y hasta ese momento podremos determinar si la huelga es o no ilegal. Pero en el caso que nos ocupa, especialmente esa huelga que estamos ejerciendo en este momento, estamos ante una huelga atípica que no está regulada actualmente en la reforma procesal laboral ni en la normativa interna general costarricense. Yuri Fallas, ella es reportera del medio PZ Actual, compañera, en estos momentos necesitamos que nos digan qué dicen los trabajadores, los sindicalistas sobre esta posición del gobierno que asegura en los actuales momentos que la huelga es ilegal, aunque ya estábamos viendo a una abogada de los propios sindicalistas diciendo que están rechazando esta posición del gobierno. Pero ustedes que están allá, ¿qué dicen? Efectivamente, acá en Pérez Celedón se rechaza de toda manera lo que indica el gobierno y lo que ellos dicen es que la huelga indefinida continúa. Tan es así que si el día de hoy no se llega a un buen acuerdo, el día de mañana un grupo importante se estará desplazando a la capital en San José para unir mayores esfuerzos y poder hacerse escuchar pues en mayor cantidad. Importante, don Gustavo, recalcar que siempre ha prevalecido la paz y el orden acá en el cantón de Pérez Celedón. Los motivos de la huelga, de esta huelga, prácticamente este paro de actividades, ¿qué dicen los sindicatos? ¿Cuáles son los motivos que ellos están alegando para entonces oponerse al plan fiscal? Yuri. Lo que ellos indican es que son los sectores más vulnerables los que se verán afectados tanto este sector educativo, los agricultores, la clase media baja sin que se esté tocando el bolsillo de las personas más adineradas. Básicamente en esta línea es que se está manejando tanto la huelga como las manifestaciones en las que se han inclusive bloqueado carreteras importantes como lo es la Interamericana Sur acá en Pérez Celedón. Entonces básicamente se trata de eso. Ellos consideran una injusticia que los más vulnerables son los que se van a ver verdaderamente afectados. Yuri, y en relación con algunas instalaciones también estratégicas para Costa Rica que habían sido tomadas por las fuerzas policiales, ¿ustedes han visto esto en la zona? No, de momento lo que se realiza por parte de las autoridades, Fuerza Pública, Policía de Tránsito y otros, pues es básicamente velar porque se mantenga el orden, pero afortunadamente pues no ha tenido que hacerse uso de la fuerza ni nada por el estilo. Muchas gracias Yuri, gracias por tu reporte, por atender nuestro llamado y también por darnos esa visión de la situación en tu país. Muchas gracias. Estamos para servirle de una información de Yuri Fallas de Peseta Actual para CB24. Así es, muchas gracias a Yuri Fallas y con esta información un reporte desde la zona rural de Costa Rica donde se está llevando también este tipo de manifestaciones en protesta por lo que sería la iniciativa del gobierno de activar un plan fiscal en Costa Rica para combatir el déficit fiscal. Amigos, con esta información vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más de CB24 Noticias.